Nos recibimos a Emilia González, con quien nos vamos a ir en busca de fumarolas en La Palma. Emilia, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Mira, pues, luego nos lo va a explicar el investigador, pero vamos a ver esas imágenes que han llamado la atención estos días, porque se han visto fumarolas en el entorno del volcán de Cumbre Vieja. Ahí las vamos a ver. Son emisiones de gases, justamente están en el hoyo de la cima, en esa ruta, en el entorno también del volcán San Bernardino, a unos 800 metros de volcán de la dorsal de Cumbre Vieja, el nuevo volcán, y hemos querido preguntar acerca de estas fumarolas, por qué se siguen produciendo, son peligrosas o no, para un poco tranquilizar también a los visitantes. Son unas imágenes que nos ha dejado, por cierto, un vecino de la zona, Roger, al que le agradecemos que nos haya podido prestar para indicarles lo que está ocurriendo ahí. Vamos a preguntárselo a precisamente Luca de Auria, investigador de cabecera, podemos decir también de Atlántico Noticias, y sobre todo investigador de volcán. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tenemos que preocuparnos por esas fumarolas que estamos viendo en algunas imágenes en el entorno del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma? No, para nada. Digamos, este incremento aparente que se observa es debido simplemente a factores meteorológicos, que es decir, una mayor humedad que favorece la condensación del vapor de agua. Digamos, nosotros seguimos monitorizando la emisión de gases volcánicos en el cráter, así como en otras zonas de la isla, y no se observa ningún incremento. Al revés, sigue observándose un decremento progresivo en la emisión, sobre todo, de dióxido de azufre por el cráter del Tajo Galte. Entonces, no puede parecer que entre un día y el otro haya variación, pero es un efecto debido a factores meteorológicos, no volcánicos. Entonces, básicamente es vapor de agua, no son nada peligrosos. Si se está caminando por la zona, pues no hay que alarmarse en absoluto, ¿no? No, ahora mismo la emisión de dióxido de azufre que se sigue midiendo es extremadamente baja. Después de la finalización de la erupción, ha seguido bajando y ahora hasta tuvimos que desarrollar técnicas nuevas porque la concentración es tan baja que tuvimos que inventarnos una técnica nueva para medirlo a través del utilizo de drones, pero estamos hablando de una cantidad que tiene ahora mismo un interés solo científico, no representa peligro ninguno. Si nos fijamos, en cambio, en Puerto Nados, los bombillas, estos núcleos que sí que tienen gases incompatibles con la vida, los datos que están tomando ahora, los últimos, ¿qué nos dicen en esos lugares? Desgraciadamente, allí, al revés del cráter, no hay ninguna evidencia de una disminución. Los valores de dióxido de carbono emitido en diferentes puntos de esta zona sigue siendo muy alta y las concentraciones no muestran un signo claro de disminución. Este es un problema muy, muy serio, pero todavía no se ve ninguna evidencia de una finalización de este peligro volcánico a corto y medio plazo, descansadamente. Ustedes están haciendo estudios precisamente en la Conferencia de Ciencias de la Tierra que se está celebrando en Viena. Están presentados más de 30 informes, 20 de ellos, más de 20 son de La Palma y 10 precisamente de los gases. ¿Cuáles son las conclusiones de esos informes o las principales conclusiones? Bueno, las principales conclusiones es que claramente estos gases son de origen volcánico, digamos, tienen características geoquímicas que no dejan lugar a duda, son gases de origen volcánico y son gases que tienen su fuente en el interior del volcán, donde hay esta cámara magmática que sigue enfriándose y liberando dióxido de carbono, un dióxido de carbono que se disuelve en las aguas superficiales del volcán y que después se libera a una temperatura, que es una temperatura, digamos, atmosférica. Y entonces esto hace que el gas, el dióxido de carbono, siendo más pesado, se vaya acumulando en depresiones del terreno y en sótanos y siga constituyendo un peligro muy, muy serio en muchas zonas en el exterior y en el interior de Puerto Noz y La Bombilla. Son concentraciones que ponen un peligro muy serio para la salud y hasta alcanzan concentraciones letales. De forma puntual en algunos puntos. Tampoco queremos despedirle sin preguntarle, lo hemos escuchado estos días, ese corazón caliente en la isla de Tenerife dentro del Teide. No le vamos a preguntar por eso, que ya lo ha explicado suficientemente, pero sí por esa afirmación de que en este siglo hay un 80% de probabilidad de que hay una erupción en la isla de Tenerife. No nos tocará igual a nosotros, pero sí a nuestros hijos. Me gustaría saber justamente la zona más probable, porque no hablamos del estrato volcán en sí, del Teide en sí, pero sí de su edificio volcánico que es muy amplio en la isla. Sí, la probabilidad es un poco inferior al 80%, hablamos entre 60 y 70%, pero sí, es una probabilidad muy alta y simplemente utilizando el registro histórico y prehistórico de las erupciones ocurridas en la isla de Tenerife, la zona más probable es la dorsal del noroeste, que es decir, la zona que va desde las cañadas hacia Santiago del Teide, donde ha habido el mayor número de erupciones en los últimos miles de años. Pero claro, es una probabilidad, una erupción puede ocurrir en esta zona, así como en la dorsal del noroeste, que va desde Islaña hacia la Esperanza, o en el mismo edificio del Teide. Pero, por cierto, es muy probable que en el próximo siglo haya otra erupción en Tenerife. Yucua de Aurea, muchas gracias por habernos atendido y nos quedamos con ese mensaje. Esperamos estar preparados, ¿verdad? Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.